Gracias, buenas tardes, feliz viernes. El Papa Francisco dice que usar a Dios para justificar matanza es una gran blasfemia. El Papa Francisco afirmó hoy que utilizar a Dios para justificar el asesinato, la matanza o la esclavitud, es una de las mayores blasfemias que existen y pidió a los líderes políticos y religiosos que rechacen la violencia. Pasamos con dos helicópteros de la Armada Francesa que se estrellaron este viernes al sur del país, causando la muerte de sus cinco tripulantes. En los helicópteros que se estrellaron, habían tres personas en uno y dos en otro. Todos murieron, informaron las autoridades. El secretario de Estado estadounidense, Chris Tillenson, sugirió la posibilidad de que Nicolás Maduro abandone la presidencia de Venezuela y Cecilia en Cuba si la situación continúa deteriorándose en la nación sudamericana. Una anciana dominicana de 83 años, Teda, fue atracada y golpeada cuando el ladrón la siguió por el pasillo. Entró con ella al lavador, la empujó al piso y le robó 10 dólares y el celular. La abuela dijo que el criminal tenía el rostro cubierto y que cuando le reclamó que se quitar la máscara, este le respondió que no porque hace mucho frío. Ya para finalizar, el hijo mayor de Fidel Castro, Fidel Ángel Castro Díaz-Balat, de 68 años, se suicidó en La Habana, Cuba. Hace meses recibía tratamiento por una fuerte depresión, según informaron los médicos oficialistas cubanos. Durante un tiempo estuvo hospitalizado a causa de la enfermedad y actualmente se encontraba en tratamiento ambulatorio. El hijo de Fidel Castro era muy parecido a su padre, era ingeniero nuclear y fue el primer cubano en ese grado. Feliz fin de semana y si Dios quiere nos reencontramos el lunes.